El papel jugado por el papel fue trascendental para sostener la complicada estructura comercial de la carrera de indias. Bienvenidos a la sala del papel en el Mokain. Los pasajeros de la carrera de indias necesitaban licencias y certificados para su embarque. Las mercancías se declaraban en los libros de registro, los mapas y cartas de navegación eran de papel. Pero además, la conquista, colonización y evangelización de las indias no habría sido posible sin la presencia del gran vehículo cultural que fue el papel. Muy tempranamente se necesitaron grandes cantidades de papel, los misioneros como instrumento imprescindible para la conversión de los indios y los funcionarios para el buen orden administrativo. En aquel enorme mundo en expansión se necesitaba papel por todas partes y este humilde material se convierte en un elemento indispensable en la administración de consejos, audiencias, consulados, escribanías, instituciones eclesiásticas, colegios, universidades, así como en imprentas y librerías. Era un medio imprescindible para todos los que pasaban a indias y de los que vivían allí que necesitaban el papel para cualquier tipo de gestión o trato con la administración. Vemos, por tanto, que el papel fue un medio indispensable para mantener el complejo tejido de relaciones políticas y humanas entre España y las indias. Desde que se fabricaba el papel en Europa hasta llegar al usuario en las Indias, su transporte en las bodegas de los barcos era un tramo determinante, cargado de incertidumbre y aventuras. Los balones de papel embarcados rumbo a las indias podían sufrir diversas contingencias del mar, tales como asaltos corsarios, retrasos del viaje o naufragios. Ya en las Indias, desde los puertos de desembarco se trasladaba en mulos para su reparto en los mercados. Este trayecto también estaba sujeto a retrasos burocráticos y a los avatares del camino, pillaje, asaltos o bandoleros. Fue el humilde papel, testigo fiel y recopilador de relevantes aconteceres, permitiendo así ser el soporte histórico para que en nuestros días podamos conocerlos de primera mano y reconstruir detalladamente la historia. Las balas de papel se componían de 10 resmas, las cuales se envolvían en breados y encerolados y liados, permitiendo así su impermeabilización y protección. El transporte por barco se llevaba a cabo en unas condiciones muy severas y peligrosas para un producto tan sensible a la humedad como es el papel. Movimientos bruscos, fugas de agua, tormentas, goteras, derrames, humedad, roedores, eran situaciones de riesgos muy habituales durante el transporte por mar. El que se mojaran los papeles provocaba el deterioro del material del sello que llevaba o la pérdida de sus características. Se reforzaba la parte superior e inferior de la bala con tablas rígidas y se precintaban con cuerdas de fibras vegetales. En la tabla superior se adosaba la correspondiente carátula identificativa. La capacidad de producción del papel en España, mayoritariamente procedente de Cataluña y Valencia, no cubría todas las necesidades de consumo en península e indias. Fue el motivo por el que se tuvo que abastecer de papel extranjero, principalmente de Génova y Francia. Además, el papel elaborado en España era de baja calidad, carecía de especialistas y los molinos existentes eran pocos, muy artesanos y anticuados. Esta situación se agrava con la falta de materia prima para su fabricación, los trapos. La carencia del papel en los siglos XVII y XVIII dio pie a un gran tráfico ilegal de este material tan necesario. Ante la grave situación existente, la corona se ve obligada a apoyar decididamente la mejora de las técnicas de elaboración y facilitar su producción. Para ello, se dictan reales células, orientadas a evitar salida de trapos. El siglo XVII en España fue muy convulso, entre otros motivos por las continuas guerras y por la imperiosa necesidad de tratar de mantener la supremacía en medio de tantos frentes abiertos, en los que estaba implicada la monarquía hispánica. Para reponer las maltrechas arcas del Estado, el conde duque de Olivares crea el papel timbrado, en Real Célula, de Felipe IV en 1636. Dos años después, en Real Decreto, en 1638, Felipe IV ordena la aplicación del papel sellado en las Indias. En este caso, la validez del sello es por dos años, a diferencia de la península que era por un año. Timbre es el sello que estampa el Estado en el papel donde se extenderán algunos documentos, indicando la cantidad que se debe pagar al fisco en concepto de derechos. Sin sello impreso en el soporte, el documento no tenía ninguna validez. Por otro lado, el papel con sello daba autenticidad al documento y evitaba fraudes y engaños en las escrituras e instrumentos públicos. A medida que fueron avanzando los tiempos, se van necesitando cantidades cada vez mayores de papel. En el siglo XVII, el papel ya es un protagonista más de la vida cotidiana en las Indias, como elemento auxiliar de droguerías, mercerías y especierías, para servir de envoltorio de soporte de alfileres, botones, pasamanería, etc. Y, cómo no, de las artes pictóricas como el grabado, los naipes, sin olvidar sus múltiples usos, como el cartón piedra y el papel maché, que se utilizaba con gran desarrollo en la arquitectura efímera del barroco, construyendo arcos triunfales, túmulos y otras obras semejantes para toda clase de festividades, como canonizaciones, entradas de virreyes, obispos, etc. Solo en la segunda mitad del siglo XVII salieron de los puertos de Sevilla y Cádiz decenas de miles de libros y cerca de 420 millones de hojas de papel. En 1720 se embarcaron hacia las Indias casi 53 millones de hojas de papel procedente de Génova. Cerca de 107 millones fueron las que se embarcaron en 1723, sin que podamos cuantificar el tráfico de contrabando, que tuvo que ser considerable. Todas estas cifras nos dan una idea del enorme y decisivo papel del papel en la carrera de Indias y en la vida de aquel inabarcable, prometedor y nuevo mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!